La pradera de San Isidro ha vuelto a convertirse un año más en el centro de la festividad del patrón de la capital. Hasta allí han acudido miles de madrileños que han explicado qué cosas típicas hay que hacer y comer en este día. Es el patrón de Madrid, San Isidro, y es la costumbre de bajar a la pradera todos los años. Y tomarse unos churritos, unos entresijos, o una cervecita, lo que se tercie. Hoy un bocadillo de gallinejas, unas rosquillas del santo también. Voy bailando paso doble ahora mismo, pero el baile típico de Madrid es el chotis. Pues hemos traído lo típico, la tortilla, los pimientos fritos, el aperitivo, las acetunitas, los pimientos, las chuletitas, todo lo que es la pradera. Un San Isidro que esta noche llega a su fin en una edición que ha ofrecido más de 200 citas culturales y que ha mezclado las tradiciones castizas de chulapas con actividades y conciertos para todos los gustos.